Muy buenas y bienvenidos a BabuleandoTV. En este vídeo realizaremos un recorrido por las características más destacadas de un terminal chino, que estando en el grupo de móviles de gama media me ha sorprendido por su buen rendimiento. Es un terminal que he adquirido en dial stream, lo podéis conseguir por un precio corcila entre los 70 y los 80 euros, que presenta una buena relación calidad-precio y cuyo nombre es Doji Valencia DG800. El Doji Valencia DG800 viene con un procesador de 4 núcleos Quadcore a 1,3 GHz, 1 GB de memoria RAM, 8 GB de almacenamiento interno, ampliables hasta 64 mediante una microSD. Su pantalla tiene un tamaño de 4,5 pulgadas y viene montada sobre un panel IPS con una resolución QHD de 960 x 540 píxel. No es Full HD pero se ve realmente bien. En cuanto a las cámaras, presenta una cámara trasera de 13 megapíxel y cámara delantera de 8 megapíxel. Cuenta con autoenfoque y flash LED y presume de un gran angular de 88 grados, además de una tecnología llamada Smart Capture Beauty Technology que permitirá mejorar nuestro Surface. Dispone por supuesto de conexión Wi-Fi, Bluetooth 4.0 de bajo consumo, conexión GPS y para las redes de comunicaciones es compatible con redes 2G y 3G. Además es un terminal Dual SIM por lo que podemos utilizar hasta dos tarjetas SIM simultáneamente. Cuenta con una batería de 2000 mAh y si le damos un uso moderado nos permitirá llegar al final del día, aunque si somos de los que hacemos un uso bastante intensivo puede quedar algo corta. Es un terminal ligero, muy manejable y en el momento de la compra me venía con Android 4.4.2, pero es actualizable a la versión Android 5.0 Lollipop. La cámara es algo lenta y en cuanto a la calidad de las fotografías no es la que se puede esperar de un terminal con 13 megapíxel, pero se pueden conseguir fotografías bastante aceptables. El vídeo graba una resolución de 1080p y lo mueve con bastante facilidad. No me ha gustado un cambio que grabe con el formato 3GP. Por otra parte, la reproducción de vídeos en aplicaciones multimedia como puede ser YouTube no es muy fluida, pudiendo observar por de vez en cuando algún corte o desfase entre la imagen y el audio. Curiosamente el rendimiento con los juegos es mucho mejor del esperado, siendo capaz de mover juegos muy exigentes en el apartado gráfico, sin cortes y proporcionando una buena experiencia al usuario. Por lo demás, la calidad de audio en las llamadas es excelente, la navegación, pues acorde a un terminal de gama media y el comportamiento del sistema para movernos entre aplicaciones y otros usos comunes como las aplicaciones de mensajería es bastante bueno para las características de este terminal. Así que si necesitas un terminal que te permita hacer llamadas, hablar por WhatsApp, navegar por internet, sin grandes requisitos, el Doji Valencia DG800 es una buena opción a considerar. Mi suegra está encantada con él. Espero que os haya gustado este pequeño análisis, si es así podéis apoyar al canal con vuestro me gusta y si queréis estar al tanto de las novedades del canal, suscribiros. Muchas gracias, nos vemos en un próximo vídeo. ¡Gracias!